Vamos a hablar ahora de lo ocurrido en la vía que de Bogotá conduce a Cota en Cundinamarca porque hay videos de lo que ocurrió anoche en un bus intermunicipal. Robaron a todos los pasajeros e infortunadamente dicen las víctimas que la policía de Cundinamarca nunca apareció. Vuelve y juega por la calle 80. Estos dos ladrones robaron a los pasajeros que se transportaban en el bus intermunicipal de la empresa Cotranscota. Desde la puerta el criminal que está armado no solo es el encargado de intimidar a sus víctimas sino es quien verifica que la policía no se acerque. El otro ladrón requisa, quita y guarda lo que se van a robar. Hasta le roba una maleta a un pasajero para así guardar todo el botín. Esta es la vía que conduce de Bogotá al municipio de Cota y aquí el sitio exacto donde se subieron los criminales y robaron a los pasajeros del bus intermunicipal. Dicen ellos que hay dos factores. Uno, que es una zona bastante oscura, no sirve ninguna de las luminarias y además no hay presencia de la policía de Cundinamarca. Luego de quitarles hasta la última moneda se escapan. Las víctimas afirman que la policía de Cota sabe de lo ocurrido. Denuncian que casi a diario roban en la misma ruta y los mismos ladrones. Infortunadamente nadie ha hecho nada.